¡Gracias! 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 Las madres que sufren por la guerra, es una vena al demonio buena reina, y por nosotros pidele a vuestro Hijo, que perdone al pecador ingrato por las palabras que en el Calvario digo, que perdone al pecador ingrato por las palabras que en el Calvario digo. ¡Uh! 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 Eres tan buena, tan dulce y cariñosa, que al enfermo hay pobre y al que llora, al que te roba tus prendas, tus vestidos, eres tan buena que a todos nos perdonas. Al que te roba tus prendas, tus vestidos, eres tan buena que a todos nos perdonas. Te pedimos, señora soberana, por esos pueblos que aún no te conocen, por las familias que no viven unidas, por los obispos y tantos sacerdotes, quisiste que te hicieran un gran templo, catedral del socorro venerada, donde existen un gran templo, catedral del socorro venerada, donde tus hijos pudieran en un lienzo contemplar tu belleza inmaculada, donde tus hijos pudieran en un lienzo contemplar tu belleza inmaculada, bendita sea, bendita sea, señora del socorro, porque has venido de lo alto de los cielos, y en una peña blanca reforzaste para salvar al pueblo comunero. Y en una peña blanca reforzaste para salvar al pueblo comunero. Gracias. 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 Gracias.